Bueno, mis hermanos, bienvenidos a este segundo día de preparación para la semana de la palabra o para el tercer domingo del tiempo ordinario, que es el domingo de la palabra. Seguimos leyendo la constitución dogmática de la Dei Verbum, que habla sobre la revelación divina. El día de ayer vimos el primer apartado que habla de la revelación en sí mismo y platicábamos y veíamos cómo es que el Señor se había revelado a sí mismo y habíamos dado una serie de ejemplos, cómo se le había revelado y cómo se mantenía esa relación con Adán y con Eva y cómo a pesar de la caída de esta pareja, el Señor por amor los sostuvo y los mantuvo. Después vimos otros ejemplos y al último terminamos viendo pues el ejemplo de la manifestación del amor de Dios en Cristo y en Jesús, hombre o la carne que le da a Cristo, que es el ungido, el enviado, el Mesías. Bueno, en esta continuación vamos el día de hoy a ver los apóstoles y sus sucesores, que viene siendo el capítulo dos, que es la transmisión de la revelación divina. Pero antes de iniciar, pues vamos a iniciar con la, con una oración que es la oración del Espíritu Santo y desde ahí desde nuestros lugares vamos a decir, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el día de ayer nos quedamos con los apóstoles, quienes eran, qué diferencia había entre apóstol y discípulo y prácticamente dijimos que el discípulo es el que sigue al maestro, es el que está aprendiendo y el apóstol es el que ya tiene una cierta preparación y es el enviado. También platicamos y dijimos que constantemente estamos entre esos dos elementos, somos discípulos y somos apóstoles. Cuando salimos y tenemos un encuentro con alguien, con algo y no entendemos o no podemos dar la explicación, entonces regresamos como discípulos alimentarnos y luego vamos otra vez como apóstoles a complementar aquella tarea o a dar la explicación de aquello que nos quedó. Constantemente somos discípulos y apóstoles. El gran apóstol que fue Cristo Jesús, porque fue enviado por el Padre a traernos la plenitud de la ley o enseñarnos la plenitud de la ley, vemos que también él, a pesar de ser el apóstol mayor, porque fue enviado por el Padre, vemos también que se convertía en discípulo, porque el texto dice que él salía de madrugada a orar, a platicar con el Padre. Y es ahí donde vemos el discipulado o vemos al Cristo discípulo. ¿Cómo es que vuelve otra vez al Padre para no nada más tomar fuerza, sino para sentirse en la misión que está teniendo? Bueno, fueron tres años los que estuvo Cristo con nosotros, pero fueron suficientes para habernos dado la herramienta, el ejemplo, la palabra para nosotros poderla continuar. Cuando Cristo muere en la cruz, pues sabemos por los textos que más de la mitad, bueno, no la mitad, todos los discípulos y todos los apóstoles salieron huyendo. Se desparramaron los muchachos. El único que lo quiso seguir fue Pedro, que le anduvo siguiendo, que le anduvo siguiendo. Pero era tal la, ¿cómo les podré decir? La finta que tenían los apóstoles, la forma de hablar, la forma de mirar, la forma de preguntar, la forma de todo, que eran identificados. Acuérdense lo que les dijeron cuando estaban ahí. Oye, tú eres de los que andaban. No, 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 ¿cómo? Tú eres de los que andaban. Te mueves igualito. Hablas igual. Preguntas igual. O sea, la finta no te la puedes quitar, compadre. Eres apóstol. Eres de los que andaba con el que estamos, este, ajusticiando ahorita. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Tiene que huir. Huyó por su vida. Entre comillas, qué bueno, ¿no? Porque si no, cuando regrese Jesús, entonces iba a decir, ¿y Pedro? ¿Qué iba a ser el mero chaca de aquí? ¿Qué ondas? Ya me lo mataron por andar de bravo el muchacho. Pues qué bueno que tomó esa decisión. Y luego vemos a Juan, que es el que andaba acompañando a las Marías. Lo vemos que no andaba, y es el que en la cruz, cuando tiene la oportunidad de acercarse, es el que le dice, te entrego a mi madre. Cuida de ella. Y a la madre, ¿qué es lo que le dice? Ahí está tu hijo. Cuida de él. Yo ya cumplí la resurrección. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Cuida de él. Es lo que le dice. Entonces vemos que el discípulo mayor, el apóstol mayor, entrega la estafeta a aquellos que estuvieron con él, a los apóstoles. ¿Y dónde termina de confirmar eso? En la resurrección. ¿Recuerdan quién fue la primer persona que tuvo contacto con el Jesús o con el Cristo resucitado? María Magdalena. María Magdalena. Fue la primer persona. Fíjense bien, fue una mujer. ¿Cuántas mujeres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Más las que se junten. Dieciséis contra seis. Bola de montoneras. Pues así andaban junto con Cristo. Eran un bolón de mujeres las que andaban ahí. Miren, nomás saquen cuentas. Cuando leemos el evangelio donde Jesús hace la multiplicación, donde Cristo hace la multiplicación de los panes, ¿qué es lo que le dice a los apóstoles? Diles que se sienten en grupitos de diez o de quince, algo así, creo que les dice, ¿no? Dígan que se sienten en grupitos, ¿sí? Y denle ustedes de comer. Fue lo que les dijo, ¿no? La Escritura dice que eran cerca de cinco mil hombres. Cinco mil hombres. Si sacamos una relación como la que estamos aquí, donde somos seis varones y ¿cuántas? Dieciséis mujeres. ¿Sí? Entonces imagínense. Si eran cinco mil hombres, ¿cuántas mujeres eran? Como unas quince mil mujeres. Y si a esas mujeres le agregas la bola de chamacos que traía cada uno, ¿cuántos chamacos le calculan así? Cuatro. Vámonos, un número conservador, cuatro. Cuatro. Más no por mujer, ¿no? Porque tampoco hay que ser tan abusivos, ¿no? ¿Sí? Pero échenle otros cuatro, otras veinte mil chamacos ahí. ¿Más cuántas mujeres? ¿Sí? Imagínense el gentío. Imagínense el gentío así de ver aquel, aquel, aquel valle, aquella esplanada donde Jesús se sienta ahí con los apóstoles y voltea y ve así como el, como ese, ese mar así que para donde volteara veía gente. ¿Sí? Para donde volteara veía gente. Y luego de repente que sale ahí un chamaco. Oigan, hay que darles de comer. Pues, aquí hay un chamaco que tiene, ¿qué? ¿Cinco peces o cinco panes? ¿Cuántos son? Dos peces y dos y cinco panes. Que tiene dos peces y cinco panes o tres panes y cinco peces así. Y la exclamación lógica. O sea, eso no alcanza ni para nosotros, menos para tanta gente, pues. Imaginen el peso que había sobre los apóstoles, porque fue lo primero que les dijo Jesús, denle ustedes de comer. Y ya después Jesús, tranquilamente, como vio que esto ya se apagó, se quedó sin micrófono, se le acabó la batería. ¿Aquí está el otro? Sí, allá está. Pues, así se quedaron los apóstoles, sin batería, después de ver tanto gente ahí tirada, sentada. Y Jesús así como diciendo, pues, hay cuando quiera, ¿no? Denle ustedes de comer, ¿no? O sea, vamos echándole ganas, ¿no? Entonces, imaginen, imaginen ese momento de los apóstoles. Ese momento en el que los apóstoles dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Y entonces Jesús le dice, a ver, tráeme lo que tengas. Y pronuncia una acción de gracia. Jesús hace una acción de gracia. Y entonces sí le dicen, órale, empiezan a repartir todo. Entonces vemos que los apóstoles estaban viendo, a través de Jesús, la misericordia, no nada más de Jesús. Porque acuérdense que Jesús constantemente les decía, lo que yo estoy haciendo aquí es lo que mi Padre me ha enviado a hacer y lo que he visto que mi Padre ha hecho. Entonces los apóstoles aprendían, precisamente, de la riqueza de Jesús, porque era la manifestación del Padre. Y eso nos lleva al punto de ayer. La revelación de Dios mismo, a través de las acciones del hombre. En este caso era Cristo y después los apóstoles. Cuando Cristo resucita, ya sé lo que tenía que hacer, ya resucitado, platica con los apóstoles, le pone una enjuagada al pobre de Tomás, le pone otra enjuagada al pobre de Pedro, etcétera, etcétera. Y ya que los pone a todos así en sintonía, ya que les pone su enjuagada a todo mundo, le dice a los apóstoles, ¿sabes qué? Vámonos para allá, le dijo. Les encargo, por favor, de la manera más atenta y más encarecida y más cordial que ustedes tengan, que vayan y prediquen el Evangelio a toda la creación. Fue el encargo de Cristo. Y si así lo quieren ver, fue una de las pocas órdenes o de los pocos momentos en que pidió que los apóstoles hicieran algo. Una fue esta que les acabo de mencionar de la multiplicación. Denle ustedes de comer. Y la última que les dice antes de ascender, vayan y prediquen el Evangelio. Y no nada más al humano, a la creación entera. ¿Sí? Y eso nos lleva a un documento que se está, bueno, ya tiene rato que se elaboró y que va a culminar en el dos mil treinta y uno, que es el Proyecto Global de Pastoral, o el famoso PGP, en donde habla, precisamente, tiene un apartado donde habla de la ecología, de cómo es que nosotros tenemos que llevar el Evangelio a la creación. ¿Y cómo la voy a llevar a la creación, el Evangelio? Yo me voy a poner enfrente de un árbol y le voy a decir, pues fíjate, hermano, que Samuel fue y le dijo a Saúl. No, se trata de eso. Se trata de llevar que así como Dios, cuando hizo el mundo, y se lo entregó a Adán y a Eva, en representación de la humanidad, y les dijo, sométanlo, porque de ahí ustedes van a vivir. Y se va a hacer su sustento. Entonces, si no lo cuidan, ¿de dónde van a sacar su sustento? Nomás imagínense una casa X, rica, pobre, mediana, de lo que sea, pero que tenga un sartén para cocinar. Un solo sartén para cocinar. Nomás imagínense ese escenario. Y ese sartén, no lo limpien. Lo golpean, lo dejan que se caliente sobre la mesa, digo, sobre la estufa. Dejan el alimento allá adentro. ¿Qué va a pasar con ese sartén? Va a ser un momento en que no va a servir. No va a ser su función. Y entonces, cuando los gentes de esa casa se quieran alimentar a través de ese sartén, ¿qué va a suceder? ¿Han a morir intoxicados los chamacos del huevo de la semana pasada que no le cascariaron ahí? ¿O del aceite rancio que nomás le prenden y empieza a humear? Háganse de cuenta que esa es la creación para nosotros. Esos son los árboles, los ríos, el mar, la tierra, el aire. Es el sartén. Imaginen eso. Bueno, pues Jesús le dijo a estos cuates, vayan y prediquen el evangelio. A toda la creación, no nada más a los hombres, a toda la creación. ¿Me dan cuenta del compromiso? No es nada más ir y platicar las historias que estábamos leyendo ahorita, o que nos estaban explicando ahorita. Sino es hacer conciencia de la creación. Ese es parte del apostolado. Junto con el evangelio, existe algo que se llama tradición. No sé si han oído hablar de esa palabra, tradición. O como luego dicen en las quermeses, siempre le ponen esa palabra antes de la quermesa. Tradición, ¿cómo dice? La tradicional quermés. ¿Qué significa tradicional quermés? ¿O por qué le ponen tradicional quermés? Porque viene desde nuestros ancestros, viene desde antes haciendo esa celebración. Eso significa que esa quermés se ha pasado de generación en generación. Eso significa que ese evento ha trascendido la frontera de la edad de las personas. Ya hablamos el día de ayer, el Diccionario Sonora. Ha trascendido. Diccionario de la Ruz. Y ahí les va otra trascendencia. ¿Alguien le tocó hacer taco y ponerse en la bolsa trasera aquel cuaderno famoso que tenía las tablas en la parte de atrás? El Cuaderno Polito. El Cuaderno Polito. Ahí tienen. Fíjense bien. Es algo que trasciende. Bueno, la tradición, así como nosotros recordamos ese evento del Cuaderno Polito, que todo el mundo lo tenía porque costaba 50 centavos o 20 centavos, una cosa así. Todo el mundo lo traía. Los que traían Cuaderno Escribe, de pasta dura, de resortito. Hay niveles. Hay niveles, exactamente. Hay niveles, ¿sí? Pues yo fui de los de Polito, ¿no? Y luego después salió, porque el Polito traía la pasta café. Otro que se apagó. Pasó, pues, nos quedamos sin... Bueno, vamos a echárnoslos así al estilo Pablo en el aerópago. ¿Eh? ¿Vamos a poner las baterías? Bueno, te agradezco. Sale. Vamos a hacer una cosa. Y si nos hacemos así como que más para acá. Porque para que la voz llegue hasta allá. Pues vamos a hacer así como los cinco panes y los dos pescados, ¿no? O sea... Miren, aquí cabemos como ocho gentes. Aquí cabemos otras tantas. Ahí estamos, ándenle. Ahí estamos llenando huequitos. Así como le dijo Jesús, sentémonos en grupos o en bancas de cinco gentes. Ahorita va a empezar la repartición del pan y los pescados, ¿sí? Ahorita va a empezar la repartición del zarandeado. Bueno, la tradición, así como estamos platicando ahorita del cuaderno polito, que muchos no les tocó y que otros eran lo máximo, sobre todo porque traía las tablas de multiplicar atrás. Y uy, qué alivianadón a la hora de, ¿no? Y que después salió otro de pasta azul, que era el cuaderno... ¿Qué cuaderno era el de pasta azul? Sí, ¿no? Puro polito, ¿no? Creo que después salió una versión de pasta azul. Pero era lo máximo, pues. Y ese cuaderno, así como lo recordamos ahorita, trasciende. Igual que las quermeses. Trasciende. Bueno, para que nos haya llegado hasta el día de hoy el escrito del Antiguo Testamento, tuvo que haber habido una tradición que trascendiera. Porque hay que recordar que en aquel entonces no había un escrito como tal. ¿Listo? Eso es todo, chicas. Muchas gracias. No había un escrito como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? De generación en generación, se transmitían las historias. Esa es la tradición. De generación en generación se iban transmitiendo las historias. Y eso iba dando el enriquecimiento al pueblo. En la noche de Pascua, cuando estaba reunida toda la familia, el más anciano o el mayor, es el que contaba la historia del pueblo de cómo es que Moisés había hecho todo lo que tenía que haber hecho para haberlo sacado de la esclavitud de Egipto. Así como ahora, bueno, al menos a mí me tocó, que nos sentábamos todos a la mesa en Navidad, en Año Nuevo, y contábamos la historia del tío, contábamos la historia del papá, contábamos la historia del abuelo, y que nos juntábamos todos. Y que era un departir, ¿sí? Y esa tradición, ese oír las historias de los más viejos para los más nuevos, así es como se iba transmitiendo la historia del pueblo hebreo. Hasta que llegue un momento en que alguien lo empieza a poner por escrito. Pero es tomada de la tradición. Todo eso es tomado de la tradición. Hay cosas en los textos que no están, porque forman parte de la tradición. Ya les explicaba el día de ayer el ejemplo de Natanael. ¿Cómo es que llega Jesús y le dice, yo te vi debajo de la higuera? ¿Recuerdan? Yo te vi debajo de la higuera. Y cuando le preguntan a Natanael, ¿y a ti de tú de dónde me conoces? Porque te vi debajo de la higuera por eso. Y ahí es donde lo reconoce Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Porque cuando yo estaba debajo de la higuera, estaba estudiando las Escrituras, buscando al Mesías que había dicho Juan el Bautista, que ya andaba entre nosotros. Eso no viene escrito en el texto. Eso es parte de la tradición. Porque se supone que nosotros debemos de conocerla. Y nosotros no la conocemos porque no somos parte del pueblo hebreo, no somos judíos. Pero el pueblo judío sí la conoce porque la tradición se lo va dando. Es así como la historia va pasando de una generación a otra generación. Y esa tradición la toma una parte y cae en las Escrituras. Y las Escrituras es lo que nos llega a nosotros. Por eso es que en la iglesia se venera o se respeta tanto la Escritura como la tradición. Por eso dice, la tradición de la iglesia. Ahora, pregunta técnica. ¿Qué significa iglesia? ¿O qué entendemos por iglesia? ¿Qué significa 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 iglesia? Ok. Existen estos dos conceptos, ¿no? ¿Sí? La iglesia somos, ¿cómo dijiste? Es la congregación. La palabra iglesia es una palabra griega que viene de eclesia. Esa es la palabra correcta, es la palabra griega, eclesia. Y eclesia significa comunidad. Acuérdense en los textos de Pablo. La iglesia de Corintio, la iglesia de Tesalonia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Fulanito, porque eran comunidades, eran las comunidades que estaban en los pueblos. Es como decir aquí, la iglesia de Plano Oriente o la iglesia de la colonia Benito Juárez, que está o se reúne en el templo dedicado a Santa Teresita. Fíjense bien, ¿sí? Como ese trabalenguas le da identidad a la comunidad. Es la comunidad de Plano Oriente o la comunidad de la colonia Benito Juárez, que tiene un punto de reunión. O sea, esta es nuestra sinagoga. Háganse cuenta. La iglesia de Plano Oriente se reúne en la sinagoga de Santa Teresita. Eso es la iglesia. Entonces, la iglesia tiene esa tradición. Entonces, nosotros cuando escuchamos iglesia, que con el tiempo se tradujo en eso que dijeron, en el templo, es donde estamos cayendo muchas veces en esos errores. Ya les decía, el escuchar la escritura es también estudiar la escritura. Tenemos que aprender los términos, porque si no terminamos todos confundidos, ¿no? Entonces, iglesia es la comunidad que se reúne en torno a. Ahora, ¿y quién dice? ¿Quiénes son la iglesia? Y la iglesia somos todos. Dice, bueno, pues el problema está en que todos no somos todos. Iglesia es los que profesan una misma fe. Porque si iglesia fuera, pues entonces a los ateos los consideramos iglesia. ¿Y podemos considerarlos iglesia? ¿Comunidad? ¿A los evangélicos? ¿A los protestantes? ¿A todos ellos los podemos considerar iglesia? No, porque no forman parte de nuestra comunidad. Profesamos una misma fe en Cristo, una misma fe en Dios, pero no forman parte de nuestra comunidad. Ese es el punto de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia universal, ahí sí, porque estamos hablando de una iglesia que es apostólica y romana. Santa, apostólica y romana. ¿Alguien sabe por qué son esos tres términos? Santa, apostólica y romana. Está creada por Cristo. Entonces sería cristiana. ¿Por qué los apóstoles? Exactamente, porque nuestra fe viene de los apóstoles. Se dice santa porque somos apartados para el Señor. El término santo significa apartado para el Señor. Apartado para el Señor. Eso significa santo. Entonces, eso significa que la iglesia, la comunidad es apartada para el Señor. Es exclusiva para el Señor. Es apostólica porque nuestra fe viene de la tradición y de la transmisión de la fe de los apóstoles. Y es romana porque nuestra sede está en Roma. Y católica porque somos universales. Donde el término católico vino a ser un término griego también que significa universal y que se aparece en Hechos de los Apóstoles. Entonces, así es como la revelación y la iglesia se nos está dando. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad tenemos dos tipos de apóstoles. Y está muy interesante ver la división entre esos dos apóstoles. Los apóstoles que pertenecen al magisterio de la iglesia y los apóstoles que pertenecen al pueblo o a los fieles. ¿Nosotros de cuáles apóstoles somos? Del pueblo, de los fieles. El sacerdote, ¿a qué apóstol pertenece o a qué apostolado pertenece? Al magisterio. Magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia tiene tres niveles. Que es el diácono, el presbítero y el epíscopo o el obispo. El papa es obispo. Los cardenales son obispos. La única diferencia es que el término que se les da, que si es cardenal, que si es el arzobispo, o que si es el papa, es cargo administrativo. Vamos a decirle así. Pero todos son obispos, ellos. Y todo sacerdote puede ser obispo. Todo presbítero puede ser obispo. Y todo diácono está llamado a ser sacerdote. Está llamado a ser presbítero. Entonces, ahí es donde el magisterio de la iglesia tiene que resguardar la riqueza de la tradición, resguardar la riqueza de la Sagrada Escritura y transmitirla a nosotros, apóstoles laicos. Jesús, apóstol primario, o apóstol primero, porque fue enviado por el Padre, se le transmite ¿a quiénes? A los discípulos y después de entre la bola de discípulos, escoge 12 gentes que son los principales enviados. Acuérdense que hay un texto donde está Jesús y toma 72 gentes y los envía de dos en dos a los pueblos que va a ir a visitar. Y les dijo, vayan, no se detengan, no lleven doble túnica, no lleven doble sandalia, no lleven dinero, no lleven nada. No se detengan a platicar, vayan y visiten, vayan y prediquen. Esos discípulos fueron también enviados, fueron los primeros apóstoles. Y cuando regresan estos amigos, ¿cómo regresan? Incontentos los vatos, incontentos los muchachos. Híjole, no, es que curamos gente, vimos cómo se levantó aquella persona, vimos esto, vimos aquello, expulsamos demonios, le decían los discípulos a Jesús. Está aquí, fregón el trío. Mi padre dijo, me da gusto que hayan hecho eso, pero no se manifiesten en eso, no se queden en esa alegría, les dijo Jesús. Preocúpense más porque sus nombres estén escritos en el cielo. Eso es lo que hay que preocuparse. No tanto en las manifestaciones externas que pudiéramos tener, sino preocuparnos porque nuestros nombres vayan a estar escritos arriba, en el cielo. ¿Sí? Entonces, ahí estamos, llamados a chambearle junto con los sacerdotes. Entonces, ahora, todo esto viene como parte de la interpretación de los textos. A ver si no me estoy brincando algo. Pues ya me brinco un montón de cosas. Pero vamos viendo, vamos viendo. Toda esta interpretación que se toma de los textos y que se toma de la tradición y que se toma de la misma lectura que da como manifestación la forma de llevarlo, ¿sí? La forma de llevarlo es algo muy interesante. Y les voy a decir por qué es interesante. No es lo mismo inculturizar, o sea, inculturizar significa poder bajar el texto y aplicarlo a la región o a la zona o a las gentes en las que estamos hablando, que estamos predicando. Porque, por ejemplo, nada más aquí en la ciudad. Es muy diferente la inculturación que podamos dar en el norte a la inculturación que podamos dar en el sur de la ciudad. Los ejemplos son muy diferentes. ¿Sí? Los ejemplos son muy diferentes. O incluso entre las ciudades. La inculturación que podamos dar en Ciudad Obregón es muy diferente a la que podamos dar en Guatabampo. En Ciudad Obregón somos agricultores y somos ganaderos. Entonces, nuestro ejemplo va a ser con ganadería y con agricultura. Trigo y vacas. Maíz y toros, becerros. Eso es lo que vamos a hablar. Ahí nos vamos a dar el ejemplo. Pero si nos vamos a Guatabampo o a Guaguay más, ¿cuál va a ser el ejemplo? La pesca. La pesca. ¿Sí? Y algo del Valle de Empalme. Algo del Valle de Guatabampo. ¿Alguien sabe quién es lo que más siembran en Guatabampo? Y dentro de las hortalizas, la... La papa. La papa. La papa. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que podemos tomar allá? La papa, la hortaliza, la pesca, llavaros, el espárrago. Entonces, la inculturación es diferente. El ejemplo es diferente. Y eso es importante a la hora de ir evangelizando. Porque Jesús evangelizaba con ejemplos prácticos. Esas eran las parábolas. El reino de los cielos se parece a... Y órale. Se agarraba, ¿no? Se parece a aquella muchacha que pierde la moneda y no limpia su casa hasta que aparece. Y ya que aparece hace una gran fiesta. Invita a todas sus amigas, etcétera, etcétera. Y uno puede decir... Tanto escándalo por una moneda. O sea, se sale la muchacha. Bueno, la moneda era una representación de la familia. Junto con el velo, se colgaba un aro en donde iban las monedas. Y eso representaba a la familia. Representaba la casa. Representaba la tribu. Representaba la descendencia. Representaban todos sus antepasados. Y entonces sería tan grave como para nosotros perder la foto del bisabuelo queriéndolo poner en nuestro árbol genealógico. Ese era la importancia. Por eso hacía fiesta. O es similar a aquel comerciante en perlas preciosas donde encuentra la gran perla y vende todo. Compra lo que tiene que comprar. Porque esa gran perla era el valor que tenía. O el otro cuate del tesoro. Va y vende todo y compra el terreno. Porque es poseedor del tesoro. Bueno, esos ejemplos que Jesús daba. Esos ejemplos prácticos para la gente que estaba ahí. ¿Sí? O el ejemplo de la cizaña. ¿Ustedes conocen la cizaña? Es igual que el trigo. La única diferencia es que es hueca. Y oscura. Y entonces, ¿por qué dice Jesús? ¿O por qué dentro de la historia dice, no la cortes ahorita? Porque te puede llevar de paso al trigo. Córtalo hasta el tiempo de que haya que cegar. Y entonces, ¿cómo hacían los cegadores para separar el trigo de la espiga? ¿Cómo dicen? ¿El gabazo o no? La gavilla. La gavilla. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo hacían ellos? O golpeaban. Hacían los mazos. Golpeaban el trigo. O golpeaban el tallo junto con la espiga. Los golpeaban. Y luego los metían en aquellos tamices, en aquellas ruedas. Las zarandeaban y luego las aventaban al aire. ¿Y qué es lo que hacía? Lo liviano volaba. Y lo pesado caía. ¿Qué es lo que caía? El trigo. ¿Qué es lo que volaba? La gavilla. ¿Sí? Pero se llama gavilla. ¿Sí, verdad? ¿Qué es lo que...? La gavilla es lo que queda ya al final de la planta lo grande. Ándale, ándale. Ahí es donde traía. Es que esa otra palabra me estaba haciendo ruido también. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que sucedía? Pues a la hora de hacerla, de cegar y de separar y de agarrar el trigo junto con la cizaña, al momento de estar haciendo la división, volaba la misma cizaña porque no tenía peso. ¿Y qué es lo que dice el texto? Será recogida y echada al fuego eterno. ¿Sí? Aquel fuego donde va a ser eliminada. Entonces, eran ejemplos prácticos que daba Jesús a la hora de la inculturación. Eso es la interpretación de la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cómo aterrizo yo el Evangelio o cómo aterrizo o cómo actualizo el texto que se me está dando para luego poder que la gente me entienda? Nomás imaginen al Padre Eusebio Quino. Si saben quién es el Padre Quino, ¿no? O tienen una idea, ¿sí? No es precisamente el que está allá en Magdalena de Quino, ¿no? Bueno, sí está ahí, ¿sí? Pero él, exactamente abajo, ¿no? Pero él pasó por aquí haciendo misiones. Las misiones eran comunidades. Fue la que hizo Cocorid, fue la que hizo Potan, fue la que hizo Belén, Chojoa, Álamos, ¿sí? Todo, todo eso estuvo pasando. ¿Cómo inculturizó o cómo convenció a los indígenas para cambiar de sus dioses a Cristo, al Dios? Le hablaba en su idioma. ¿Alguien conoce el Conti, el que está aquí en Cocorid? El Conti es como un apéndice de Cocorid que está separado. Y la característica que tiene ese poblado o esa comunidad chiquita, ese caserío, es que es redondo. El Conti es redondo. Y uno cuando llega a la iglesia, a la iglesia, al templo, uno cuando llega al templo, entra a un templo que es como una cuarta parte de esta nave, de este templo, está chiquito, pero no tiene sillas, no tiene mesas, no tiene nada. Este es el puro altar y las imágenes. Está así, pelón. Y uno le pregunta a la gente, oiga, ¿y por qué no hay bancas? ¿Por qué no hay sillas? ¿Por qué? Porque al templo se viene a orar. No se viene a sentarse. ¿Y cómo entran los indígenas de la puerta? O en muchos del atrio, porque es un atrio chiquito, hacia adentro. Entran en posición de reverencia. Entran agachados. Porque está la presencia del Cristo. Está la presencia de Dios ahí. Entonces ellos entran agachados, se hincan, se paran, hacen la devoción que tienen que hacer, y así salen. ¿Por qué es redondo? Porque inician en el templo y terminan en el templo. Empiezan con Cristo y terminan en Cristo. Entonces toda la procesión es un círculo alrededor. Y eso es inculturación. Es tomar las tradiciones que ya se tienen y darles un sentido en función a quién? Al Cristo. Al que vino a traernos la palabra. ¿La palabra de quién? Del Padre. De Dios. Eso es interpretación. Eso es llevar la esencia a la cultura. Ahora, el, ay miren, ando medio torpe con las palabras. El, este, ¿cómo se llama? La, donde se pone el Santísimo, la custodia. La custodia, ya ven que es así como una, como un, 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 un hoste, una vara. Arriba está la parte donde se pone la forma consagrada y luego salen como, como líneas, ¿no? Sí, simulando un sol. Bueno, la custodia viene de Suramérica. De allá viene la custodia. Viene esa forma de adoración. Porque en Perú, en Chile, en todas esas zonas, lo que es la zona del Pacífico, al que adoran es al Dios Sol. Tihuanaco, que es la gran puerta del sol. Teotihuacan, que es la pirámide del sol y que está orientada al sol, todos esos. El Dios era el sol. Entonces, ¿qué es lo que hacen los, los primeros sacerdotes que tienen que inculturizar a estas gentes? Toman toda la enseñanza o toda la enseñanza que ellos tienen de tradición y dicen, eso que está en el centro es el sol. Ese es Dios. Esa es la representación de Dios. Y es la adoración. Eso es un ejemplo de inculturación. ¿Se dan cuenta de la riqueza? ¿Y cómo podemos hacer eso? Conociendo la Escritura. Si desconocemos la Escritura, desconocemos a aquel que envió a Cristo y desconocemos también a Cristo. Y ese sí es un problema. El texto o los textos la Biblia, vaya, está dividida en dos grandes elementos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no habla, bueno, habla de Cristo, pero habla de Él porque el pueblo constantemente estaba cayendo y cayendo y cayendo en desobediencia. Ya lo escuchamos ahorita. Ya lo escuchamos ayer. ¿Sí? Samuel, por más que se esforzaba en dar un rey, bueno, vámonos un poquito para atrás. Cuando Samuel es consagrado ya como profeta, ¿Sí? Porque escuchamos la lectura el domingo, ¿Sí? Samuel, Samuel, que le decía aquella voz, ¿Sí? Y él decía, aquí estoy, ¿Qué ondas? Y iba con Elí, ¿No? Y Elí agarró la onda y dijo, no, ¿sabes qué? Si yo no le estoy hablando y nada más habemos dos gentes aquí y estamos en la casa del Señor, en el santuario del Señor, o sea, el único que le puede estar hablando es el Señor, ¿Sí? Y entonces, ¿Dónde le dice? Responde, aquí estoy, Señor, ¿Sí? ¿Sí? Yo te escucho, ¿Qué necesitas? ¿Qué ondas? ¿Quieres un vaso de agua? ¿Quieres que te caliente la leche junto con una galletita o algo ahí? O sea, ¿Qué necesitas? Pues aquí estoy para escucharte, le dice Samuel. Pero, Elí pone unas palabras muy interesantes que dice, porque Samuel no conocía la voz del Señor, no conocía la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, es así como cuando alguien nos habla por teléfono. Bueno, oye, pariente, ¿Qué onda? Así como la llamada de extorsión, aquí está tu pariente de Estados Unidos, necesito que pedositos diez mil pesos porque estoy atorado aquí en la... ¿Quién habla? Háganse de cuenta, ¿No? Cuando a nosotros nos habla alguien que desconocemos, lo primero que hacemos es tratar de ubicar a alguien que conocemos. ¿Sí? Sobre todo cuando nos habla con mucha familiaridad. Y hasta después, y después de vencer nuestra vergüenza de no conocerlo, entonces preguntamos, ¿Quién habla? ¿Quién eres? O así como cuando se nos presenta alguien, ¿Qué onda, Enrique? ¿Cómo estás? Y piensa que yo no he sido como... Estoy tratando de acompletarte, compadre, que eso me pasó con Juan precisamente, ¿No? Estoy tratando de acompletarte, compadre, pero no... Por más que me esfuerzo, no te ubico. No, pues es aquí, aquí y allá. Y uno todavía así como diciendo, pues no, todavía no, espérame. Es que... Ah, ya, ya, ya. Pues háganse cuenta qué fue lo que le pasó a Samuel. Samuel se tuvo que acostumbrar a esa voz, tuvo que conocer esa voz y tuvo que darle la identidad a esa voz para poder descubrir que era la del Señor. Porque él escuchaba la voz y pensaba que era la de Lee. Por eso corría hacia el único habitante que había en el santuario, ahí en la habitación. Era lo único. Hace que Lee se lo conoce y a partir de ahí dice, todo lo que se le decía a él se cumplía. ¿Por qué? ¿Quién le hablaba? ¿El Señor? No, no, Cristo no. El Señor es el que le hablaba. Dios es el que le hablaba. Entonces, el Antiguo Testamento tiene un peso importantísimo porque nos está hablando de la historia del pueblo. nos está hablando de los inicios de lo que es el pueblo de Israel y obviamente nos va llevando así como en los episodios de una serie que nos va llevando para culminar ¿en quién? En el Mesías, en el enviado. porque el pueblo por más profetas que le enviaran, por más gente que le enviaran, no agarraba la onda. No entendía qué es lo que estaba pasando. ¿Sí? Hay un texto que a mí me llama mucho la atención del profeta Jonás. Jonás es el que se lo comió la ballena, ¿no? Y después de tres días de andar paseándose junto con la ballena pues llega Doris y le dice ¡Ey, sígueme por acá! ¡Nadaremos! ¡Nadaremos! Le dice, ¿no? Y sale, ¿no? Ya lo lleva para la playa, ¿no? Bueno. Jonás no quería él ir a Nínive cuando el señor le dice ¡Ve a Nínive! ¡Ninito que vayas a Nínive! Y Jonás nomás torcía el pescueso y se le torcía acá el hígado diciendo ¡Ay, señor! No quiero ir a Nínive y arrancaba para otro lado y le pasaba algo. Jonás necesito que vayas a Nínive de veras no le dijo porque Nínive tiene fama de que mata a los profetas Nínive tiene fama de matar profetas y yo soy un profeta porque te escucho y hablo y denuncio en nombre tuyo y eso me pone en un serio peligro sobre todo en Nínive no quiero ir y el señor le dijo ¡Está bueno! Ya entiendo tus razones pero necesito que vayas a Nínive ¡Está bueno pues! Y ahí va ¿Sí? Ahí va Nínive ¿Qué fue lo que hizo Jonás? ¿Eh? ¿Cómo? No, no, no eso fue cuando se lo tragó la ballena ¿No? ¿Qué fue cuando hizo a Nínive? Está bueno pues le dijo Está bueno, está bueno ya, ya, ya ya entendí qué pasó en el barco que me echaron por la borda porque etcétera etcétera ¿No? No, y fíjense bien ¿No? Ahí pasó algo muy interesante porque Jonás se fue a dormir al fondo del barco ¿Sí? Como diciendo ¡Ay! Ahí se le echan a estos vatos ¿No? Y cuando se dieron cuenta los tripulantes del barco de que el otro estaba muy a gusto dijo ¡Este es el de la bronca! Este es el que nos está echando el mal Dios Este es el que trae la chíscala aquí y lo agarra y le dicen ¡Oye tú! ¿Y quién sé qué? ¿Y quién no sé qué tanto? Pues resulta que cuando Jonás sale y decide hacer lo correcto la tempestad se calma ¿Sí? Y entonces los que eran tripulantes después de haber rezado a sus dioses o haber orado a sus dioses se dan cuenta que sus dioses no calmaban la tempestad que el Dios que calmó la tempestad fue el Dios de Jonás ¿Y qué hicieron los muchachos de la tripulación? Se convirtieron al Dios de Jonás Se convirtieron al Dios de Jonás pero aún así lo agarró y lo echaron para la Ya nos convertimos ahora sí órale chíscale aquí vámonos ya para que te quite cuando va Jonás a Nínive en su plan de rezongón ¿Sí? porque Jonás era un rezongón para con Dios ¿Qué es lo único que hace? Caminar por el pueblo y gritar ¿Qué es lo que gritaba? En cuarenta días serán todos destruidos Ah no ese es el que recoge muebles y todo eso ¿No? Así fierro viejo ¿No? En cuarenta días todos serán destruidos claro que sí conviértanse conviértanse pues ahí va Jonás ¿Sí? gritando por el pueblo nada más es todo lo que hizo hizo lo que el Señor le pidió ve a Nínive ¿Sí? y denuncia fue todo lo que hizo ¿Y el pueblo ¿Qué fue lo que hizo? Dijo a la torre si anda un profeta diciendo que vamos a ser destruidos es porque muy probablemente vayamos a ser destruidos y entonces el pueblo empezó a hacer penitencia ¿Y a dónde llegó? Hasta el rey y el rey decreta una penitencia completa un ayuno y qué tan fuerte fue el ayuno que dice que hasta los animales ayunaron bueno junto con las vacas y los caballos y todos los demás ¿No? O sea todo el pueblo ayunó pero estamos viendo la importancia del Antiguo Testamento la importancia de esas historias porque estamos viendo a través de esas historias como el pueblo por más que se les decía y por más que enviaban gente seguía terco en andarla regalos ¿Sí? Ahí tienen a Saúl Saúl desobedeció y eso fue lo que leímos ayer y ahí tienen a Samuel oye es que si se entera Saúl de que voy a ir allá a cambiar de rey se va a encabritar este muchacho y me va a matar ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Vamos a echar una mentirilla piadosa ¿Sí? Vamos a hacer una mentirilla piadosa no digas que vas a ungir di que vas a hacer un sacrificio ¿Sí? Agárrate al primer güey y a una vaca y vete con ellos y vámonos y así fue como llegó con David ¿Sí? a ungirlo y aún así Samuel ya lo escuchamos tenía puestos sus ojos y su corazón en otro lado ¿Sí? Grandote güero ojo azul buen porte etcétera etcétera ¿No? Dijo ese tiene que ser y no viene el David y todavía tuvieron que esperarlo para comer y ahí viene el pobre amigo corriendo para allá ya llegó ¿Sí? ¿Ese es? Pues sí pues bueno ya que el Señor me habló y me dijo este pues ya siéntate ahí y le dijo y lo ungió ¿Y qué fue lo que resultó de David? Fue el mejor de todos fue el que unió todas las tribus fue el que le dio paz al pueblo eso está en el antiguo testamento y esas historias van alimentando la riqueza del pueblo terminando el antiguo testamento ah y luego otra cosa están ahí exactamente a la mitad de la biblia hay una serie de escritos que son los salmos los salmos que delicia los salmos busquen unos libritos están en internet o en las librerías que se llama orando con los salmos ¿saben cuántos salmos son? 150 salmos son divididos en 5 libros cada libro termina con un amén ustedes van leyendo el salmo y el salmo no termina con un amén así le van dando le van dando le van dando hasta que se encuentren un salmo que termine en amén ese es el final del primer libro y el final del segundo libro termina con dos amén 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 y el tercer libro termina con amén 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 no al primero dice del coro de coré del coro de jeseo o algo así entonces son recuerden que los salmos están hechos para entonarse o para cantarse ¿sí? porque es un canto no es una canción es un canto para entonarse con la con la salmodia que la salmodia es como una como una es una cítara es una como especie de 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 arpa es una como u que tiene tres o cinco cuerdas y funciona igual que un arpa ¿no? o sea clink 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 y con eso se 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 entonaba ¿no? que viene siendo el avisa o vi tatara 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 de la guitarra ¿sí? porque es un instrumento de cuerda bueno los salmos están hechos para cantarle al señor y también están hechos como poesía para el señor salmo 1 versículo 1 este muchacho me dijo voy a traer la biblia por si se le ofrece ahí están los cinco panes y los dos peces ¿no? 1 versículo 1 1 1 ¿qué es lo que nos dice? dichosos que no acuden a la reunión de los mandatos ni se detienen en el camino de los pecadores ni se sientan en la sesión de los abogados sino que su tarea es la ley del señor hasta el 1 todo eso dice el 1 ok sí le sino que su tarea es la ley del señor y susurra esa ley día y noche será como un árbol plantado en su barrio que da fruto a su gente su fruta no se amachita en todo lo que hace prospera no sucede así por los mandatos serán como paja que lleva el viento por eso los mandatos no se levantarán en el tribunal ni los pecadores ni la asamblea de los justos porque el señor se ocupa del camino de los justos pero el camino de los malvados se desvolverá es el versículo más largo que he escuchado ese es el primer salmo fíjense como empieza permítemelo fíjense como empieza con que riqueza empieza dice dichoso quien no acude a la reunión de los malvados ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la sesión de los arrogantes esa enseñanza y esa enseñanza del pueblo para quien para con Dios es una delicia de verdad meditar con los salmos y así como aquí me dijeron es que ya va en el cuatro seña de que o lo va siguiendo o lo conoce ¿verdad? ay tramposos pero está bien se vale ese es el salmo ese es el antiguo testamento es la riqueza que nos va dando el escuchar las historias historias como la de Ruth por ejemplo historias como la de Esther historias como la de los hermanos macabeos que luchaban por su independencia historias como la de los jueces en la dedicación de Sansón historias como la de Samuel ahí estaba Ana la madre de Samuel hablando moviendo los labios y Elí que estaba a la puerta del pórtico que estaba en el pórtico la ve y le dice estás borracha órale úchle de aquí vámonos y que es lo que le dice Ana no estoy borracha estoy orando por el hijo que siempre estoy pidiendo y Elí se unió a su a su oración y al año viene aquella mujer y le dice te acuerdas te acuerdas de mí yo soy la mujer que estaba aquí orando pidiendo un hijo junto contigo y este es el hijo esa es la historia que escuchamos en el Antiguo Testamento como el pueblo va formándose como el pueblo va creciendo como el pueblo va obteniendo esa sabiduría y después de un tiempo que vienen siendo cerca de 400 años entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento viene la promesa de la salvación viene la promesa de aquel que no le quedaba de otra a Dios y el mismo Dios y el mismo Cristo lo atestigua en una de sus parábolas ¿sí? ¿recuerdan qué parábola es? de la semilla los viñadores ¿qué es lo que hacían los viñadores? la uva ¿y de la uva qué se saca? ¿qué nos dice la historia de los viñadores? el dueño del terreno lo preparó hizo un lagar o sea un río alrededor un pozo profundo puso las protecciones ¿cómo se llaman? las torres lo cercó lo cuidó sembró lo mejor que había dentro de la vid y se lo entregó a aquellos viñadores y luego mandó a sus criados ¿para qué? cobraran ¿sí? lo que lo que era el producto que había dado que había dado la viña ¿y qué fue lo que hicieron los viñadores? a unos los corrieron a otros los maltrataron a otros los mataron y por último manda a su hijo pensando que a él sí lo iban a respetar ¿y qué fue lo que dijeron los viñadores? ahí viene el chaca si lo matamos nos quedamos con la herencia nos quedamos con todo y órale ¿y qué hacen los viñadores? cuello al hijo de la viña ¿y qué fue lo que hizo el dueño de la viña? mandó a su ejército para que los mataran y entregárselos a otros viñadores esa historia es sacada del antiguo testamento esa historia resume el antiguo testamento si el pueblo no hubiera puesto tanta resistencia a la palabra de los profetas otro gallo nos estuviera cantando ahorita no tuviéramos a un crucificado ahí arriba fíjense no tuviéramos que sufrir una pasión o recordar una pasión o sentir el dolor de un de un ser humano tan agraviado tan golpeado tan humillado tan vejado porque no hubiera habido necesidad así no hubiera habido necesidad entonces esa parábola nos resume la historia del pueblo junto con los profetas junto con los jueces junto con los gentes que hicieron rebelión para con su Dios junto con todo en el libro de macabeos por ejemplo escuchamos una historia donde dice que la madre está junto con sus siete hijos y los quieren hacer comer carne este de puerco o sea carne no permitida y entonces los hijos se rebelan dicen no cuando queda el último la madre va y le dice en su idioma hijo no deshonres la memoria de nuestros padres muere igual que tus hermanos defendiendo la memoria y la honra del pueblo de tus padres y el muchacho lo mata y la madre se siente orgullosa y luego tenemos al papá donde le dicen mira tú eres respetado en este pueblo de veras porque no haces como que comes te vamos a dar carne buena o sea carne buena para ti pero vamos a decirle al pueblo que es carne este no pura entonces tú comes y te salvas y que fue lo que dijo el viejo antes muerto que dar ejemplo a los jóvenes antes muerto que pensar que yo defensor de la tradición si los traicionó no voy a entrar en tu pueblo y lo matan y eso encontramos en el antiguo testamento y eso es lo que nos lleva al nuevo testamento testamento significa legado si acuérdense que septiembre es el mes del testamento hay 50% de descuento en todos aquellos que ven pero no es comercial no ese legado que nosotros en vida se supone debemos de dejar para evitar que los hermanos y los parientes y cuanta gente tiene que ver se esté peleando bueno pues es el legado que tenemos aquí es el conocimiento de que es lo que nos están dejando y el nuevo testamento con que empieza alguien sabe con que empieza el nuevo testamento con los evangelios independientemente del orden con los evangelios o mejor dicho con el evangelio si con el evangelio y que es el evangelio dijimos ayer la buena noticia si prácticamente jesús empieza su ministerio al momento en que cuenta la parábola de los viñadores si prácticamente es lo que está haciendo y que es lo que nos viene a traer el evangelio el evangelio nos viene a traer la historia del hijo del dueño de la viña que fue a presentarse a los viñadores para cobrar lo que por ley le correspondía o sea el pueblo de israel el pueblo hebreo está como está porque dios a través de abraham isa jacob moisés saúl samuel jesé salomón y etc 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 hicieron algo para que ustedes estén aquí hicieron algo cada uno de ellos para que ustedes estén aquí abraham dejó todo para convertirse en el padre del gran pueblo por eso lo conocen como el padre de la fe y hasta qué grado estaba la fe de abraham que toma a su único hijo y lo iba a sacrificar si moisés que fue lo que hizo moisés se dio un tiro con dios al momento de la zarza cuando le dijo dios he escuchado al pueblo a tu pueblo que está clamando porque está esclavo y ya después de una serie de diálogos le dicen está bueno pues pero necesito que me des alguien y le da a su primo aarón y es el que lo acompaña y ya que saca a toda la gente del pueblo de de Egipto empieza ahora las broncas legales ahí te va dicen que moisés fue el primero en llevar un ipad ahí arriba porque bajó información de hizo su descarga y ahí viene con la tabla para abajo la agarraba y la escroleaba así miren ahí está miren así les decía ahí está la ley bajó información del cielo bajó información de la nube ya después de que moisés le entrega la ley al pueblo empiezan las broncas legales cuando moisés baja como estaba el pueblo adorando al becerro que fue lo que le dijo moisés no me arruinen compadre no tienen ni una semana que salieron de la esclavitud ya están otra vez como cochizan agarrando para la milpa no me arruinen y luego después de traerlos caminando al rato le salen con que no pues es que nos trajiste aquí a morir y no hay carnita y no hay esto y no hay allá si nos daban unos comilones y no sé ahí va moisés otra vez con dios oye es que el pueblo me está preguntando si se hace o no se hace pues dile al pueblo que se va a hacer le dijo y le manda las codornices si orale ahí te va la parvada querían carne ahí tienen carne y ahí andaba de razón el pueblo y ese es el antiguo testamento si eso que va construyendo entonces cuando llegamos al nuevo testamento encontramos al cristo al enviado porque vemos que el pueblo de plano o sea ni con palitos ni con peras ni con manzanas ni con nada no agarraban la onda y todavía llega cristo y menos que es lo que nos trae el nuevo testamento el nuevo testamento nos trae lo que es el capítulo que vimos ayer la revelación de dios mismo pero encarnado en la persona de cristo si en donde nos está dando ya me están corriendo ahí atrás donde nos está dando el mismo cristo las palabras o sea nos está dando así como un copy page un copiar y pegar en cristo de lo que es dios la voluntad de dios para con para con los hombres o para primeramente para con su pueblo si vamos a decirlo así primeramente para con su pueblo y en el pueblo está representado el hombre en general y al decir hombre no estoy hablando de chiquillos y chiquillas hombres no no o sea hombre género humano entiéndase hombre género humano es lo que nos está dando en cristo y después de que cristo estuvo con nosotros tres años enseñándonos todo lo que pudo y de la mejor manera en la que pudo porque nos contaba historias las parábolas ¿qué más hacía? aparte de contar historias ¿qué? oraba ¿qué más? expulsaba demonios sanaba enfermos levantaba muertos ¿qué más? cunaba enfermos multiplicaba panes multiplicaba peces caminaba sobre el agua ¿sí? le decía de lo que se iba a morir a uno y de lo que no se iba a morir al otro o sea hizo todo lo posible el cristo personificado ¿en quién? o tomando la carne ¿de quién? ¿de quién? tenía dos naturalezas divina ahí y entonces el divino ¿cómo se llama? cristo y el humano tomando la carne de Jesús ¿sí? el cristo hizo todo lo posible por enseñarnos ¿sí? se identificó con nosotros en todo en hambre lo que acabamos de leer hoy y venían caminando y sintieron hambre y empezaron a tomar las espigas y luego estaban alegando que la bronca fue en sábado si lo hubieran hecho en viernes pues todavía pero en sábado no o en domingo pues todavía pero en sábado no sintió hambre sintió coraje y llegó al templo y vio las mesas de los cambistas y se encabritó todo e hizo un látigo con la con un hilo ¿sí? y les tumbó las mesas y los corrió y les dijo hasta de lo que no sintió pena sintió llanto cuando vio a su amigazo del alma Lázaro que van y le avisan Lázaro ha muerto y qué fue lo que hizo de Jesús lloró pero en frente de la del dolor que tenía se para en frente del sepulcro y como le grita a Lázaro Lázaro con voz potente le grita con voz potente le grita que saliera de ahí Jesús no se cuarteaba chillaba sí tenía hambre sí que tenía que bañarse también digo era humano digo le apestaban los pies igual que los apóstoles digo o sea hay que ver eso pues pues sí era humano pues tenía los mismos padecimientos que el grupo de gentes con las que andaba por eso lo seguían por eso se identificaba y a pesar de todo eso el pueblo no agarró la onda y vino el desenlace que tuvo que haber venido y eso nos lo cuenta el nuevo testamento dentro de los cuatro puntos de vista de los evangelistas cómo lo toman cómo lo critican cómo lo señalan cómo muere qué es lo más canijo cómo muere a nosotros nos duele ahorita porque lo vemos en retrospectiva o sea la historia ya no las contaron ya sabemos todo la hemos visto y leído y meditado un montón de veces y nos duele pero qué hubiera pasado si estuviéramos en el tiempo de Jesús qué hubiera pasado donde por un lado estaban los fariseos los sacerdotes los levitas los saduceos las gentes que defendían la ley de Moisés que es lo que regía y por otro lado estaba el Cristo diciendo que el sábado no importaba que las enfermedades no venían porque los abuelos habían cometido pecado donde nos decía que teníamos que amar al enemigo a pesar de ser nuestro enemigo que teníamos que amar a la persona mas no las acciones que teníamos que hacer lo que decían los fariseos que teníamos que hacer lo que decían los fariseos mas no hacer lo que ellos hacían eso es lo que Jesús estaba diciendo en ese momento entonces qué hubiéramos hecho nosotros apegarnos a lo que en ese momento era el magisterio de la iglesia que era la ley de Moisés o apegarnos a la nueva enseñanza que es lo que íbamos a hacer y fue el evangelio que leímos ayer odres nuevos vino nuevo de la nueva remiendo nuevo eso eso es lo que hay que preguntarnos todos los días porque todos los días estamos en eso o me quedo a la ley o me apego al Cristo me quedo con lo tranquilo con lo que ya sé que es seguro que era la ley porque ese fue el gran problema la ley se empezó a hacer tan cotidiana y tan común que cumplir la ley era suficiente para tener la salvación oye es que la ley dice que en sábado tienes que hacer nada hago nada hago nada y ya tengo la salvación oye que el fulanito se está muriendo pues sí pero es o fulanito o mi salvación porque el levita y el sacerdote cuando venían de camino a Jerusalén no levantan al moribundo porque porque ni era sábado ni era samaritano el texto dice que venía esta persona se encuentra unos asaltantes lo golpean lo dejan medio muerto también medio desnudo sí lo dejan tirado una persona que está medio muerta y después de estar golpeada no precisamente está así como que muy pulcra no así limpiecita y de todo o sea está toda golpeada el sacerdote por tener la posición de sacerdote en ese momento no podía tocar a una persona muerta porque dice el texto estaba semi muerto que no se movía pues tenía la apariencia de muerto no se podía acercar al muerto ni tampoco podía tocar la sangre porque quedaba impuro por lo tanto no podía ir a ofrecer al templo o no podía ejercer en el templo porque estaba impuro si lo tocaba y el levita era lo mismo el levita no podía tocarlo porque quedaba impuro ¿quién es el único que lo levantó? el samaritano porque el samaritano le valía queso lo que se hiciera en el templo acuérdense que eran mandos contrarios le valía queso por eso llegó y se acercó y lo limpió y lo curó y se lo llevó ahí al lugar y le dijo ten aquí está por si se ofrece algo ahí está mi número telefónico ahí está mi whatsapp me mandas un aviso ¿sí? ahí está mi me lo mandas y yo te hago una transferencia ya sabes de volada y aquí todos quedamos bien contentos sale le dijo el de la taberna he hecho el tiro aquí le voy a poner la tarjeta ¿sí? y ese fue el ejemplo que tomó Jesús pero fíjense bien cómo cambia todo cómo cambia todo nomás imagínense ustedes ya les va un ejemplo ya para cerrar porque allá me están echando ojitos atrás ¿sí? imagínense ustedes esto ministro de la eucaristía y ministro de la palabra vienen los dos en el mismo carro uno es médico y el otro es enfermero ¿sí? un médico y el otro es enfermero y vienen y se encuentran aquí en la entrada del paso desnivel un accidentado y ustedes vienen al 10 para la hora ministro de la palabra y ministro de la eucaristía vienen a servir y se encuentran al amigo ahí tirado ¿qué hacen? se paran y lo ayudan a pesar de que vienen bien de corbata ay perdón de que vienen bien de corbatita y que vienen bien este de blanco con su pantalocito negro y bien planchadito y ¿se paran a ayudarlo? es un servicio que vas a hacer eres una samaritana porque estás dejando el servicio de lado ¿te das cuenta? no es correcto pero fíjate lo que te dije ese sentimiento es el que ellos estaban experimentando ¿qué sentiste cuando te dije samaritana? ¿te sentiste agredida? una emoción como que me ganó la adrenalina o sea ¿qué cumplo primero? ¿cumplo con el hermano primero? porque es un necesitado que está ahí tirado ¿o cumplo con el templo? ¿sí? ¿seguros? sí bueno ese ejemplo que les estoy dando ahorita ese ejemplo que les estoy dando ahorita es el mismo ejemplo que pasó en ese camino el sacerdote y el levita tenían su responsabilidad y su obligación con el templo con Dios con la representación de Dios en el templo no con el que estaba medio muerto ¿se dan cuenta? ¿cómo constantemente nos están poniendo a prueba? ¿y qué hubiera sucedido si el ministro de la palabra y el ministro de la eucaristía no llegan a la celebración? ¿quién lee? ¿quién trae la reserva del santísimo para acá? ¿quién la trae? si yo soy el que la llevo a mí me toca el día de hoy el sacerdote acuérdense que es lo que decía ahorita en la lectura en el tiempo en el que sacerdote no recuerdo el nombre entra David y come de los panes bueno ellos tenían un ciclo para servir así como ustedes tienen un calendario para servir ellos también tienen un ciclo y un calendario para servir ese día a mí me toca llevar la reserva y dar la comunión ese día a mí me toca hacer la lectura y este pobre amigo que está ahí tirado y que está tirado porque lo atropellaron o porque el otro se le cerró o porque él se le cerró o por tarugo o por distraído por lo que sea que no es mi bronca que él esté ahí yo no voy a dejar de ir al templo a servir esa es lo que estaba sucediendo en época de Jesús y eso lo leemos en el Nuevo Testamento y tenemos que leerlo en el Nuevo Testamento con el conocimiento del Antiguo Testamento por eso tengo que conocer las dos partes porque una me lleva a la otra y una supone que conozco la otra esa es la Sagrada Escritura esa es la revelación de Dios esa es la revelación que nos vino a traer en Cristo que nos ocupa para mañana la cereza del pastel déjenme ver mañana tenemos precisamente la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia ahorita ya nos echamos al plato cinco de los seis puntos de la Deiber explicado mañana terminamos ahora sí con el trabajo que tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia bien como veo que ya están levantando los tendidos ya comieron de los cinco panes y de los dos peces ya están así como que muy a gusto estirándose como diciendo ay ya este sueñito que nos echamos aquí bien rico bien vamos a hacer una oración de despedida ya para terminar irnos todos a gusto y como dice el Padre vayamos en paz Padre bueno te damos gracias esta tarde esta noche porque te nos has querido revelar Señor te pedimos que esta enseñanza que aquí estamos teniendo esta plática que estamos teniendo acerca de tu hijo de tu pueblo de tu enseñanza para con ellos también sea una enseñanza para nosotros para nuestro corazón para nuestro ser para nuestro entender para nuestro servicio con el hermano Padre bueno danos la claridad de corazón la claridad de mente danos lo necesario para poder hacer vida lo que aquí estamos escuchando danos lo necesario Padre bueno para también formar parte de ese gran pueblo que es tu pueblo el pueblo de Dios nosotros no tenemos la fuerza por nuestros por nuestros medios te pedimos Señor al Espíritu Santo para que llene cada uno de nuestros rincones y nos pueda dar a entender lo que tú aquí nos estás queriendo enseñar Padre bueno esto lo pedimos en nombre de quien tú es enviado en nombre de quien tú has puesto como representante en esta tierra para traernos la palabra a nombre de tu hijo todo esto lo pedimos en nombre de él en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo así sea chicos buena noche no mañana terminando la celebración ah permite mañana va a haber celebración o va a haber misa no sé no sé